Héctor Acuña Peralta. Presente. El señor congresista Javier Padilla Romero. Señor congresista Javier Padilla Romero. Padilla Romero, presente. Señora congresista Carol Paredes Fonseca. Presente. Buenas tardes, señora congresista. Gracias. Señora congresista Mary Eliana Infantes. Presente. Gracias, señora congresista. Señora congresista María Cordero Yontay. Por chat, la congresista María Cordero ha consignado su asistencia. ¿Se considera, señora presidenta? Sí, sí, considera la asistencia. Listo. El congresista Castillo Rivas también ha consignado por el chat su asistencia. ¿Se considera, señor presidente? Perfecto. Señor congresista Víctor Seferino Flores Ruiz. Su audio, señor congresista. ¿Se sigue sin escuchar por el chat de repente hasta que solucione su problema? Congresista Víctor, ¿no se le escucha? ¿A nosotros nos escucha usted? No, no tenemos audio. Por el chat podría continuar su asistencia para poder este. Y ya. Congresista Alejandro Enrique Cabero Alba. Congresista Alejandro Enrique Cabero Alba. Congresista, señor Alejandro Soto Reyes. Presente, saludo la presencia del presidente Héctor Acuña Peralta en la sala de sesiones. Presente, mi presidente. Bien, bien. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. El congresista Víctor Flores ha consignado su voto por el chat. Correcto, correcto. Congresista, señor Juan Burgos Oliveros. Congresista, señor Juan Burgos Oliveros. Sí, pero. Congresista, señora Silvana Robles Araujo. Presente. Por el chat, el congresista Juan Burgos ha consignado su asistencia. ¿Se considera? Registrarlo. Perfecto. Congresista, señor Isaac Mita Alanoca. Tiene que aprender. Presente. Gracias, señor congresista. Congresista, señora Susel Paredes Piqué. Presente. Gracias, señora congresista. Se ha tomado lista, señor presidente. Se tiene por la elección. Disculpe, secretaria. Congresista Cabero, presente, por favor. Gracias, señor congresista. Gracias, señor congresista Cabero. Se tiene presencia de todos los miembros de la comisión, señor presidente. Señora secretaria, nos implica. Cien por ciento asistencia de todos los miembros de la comisión, señor presidente. Buena noticia. Verdad que excelente. Nos va a ir bien hoy día, verdad. Señores congresistas. Realmente agradezco la participación al cien por ciento de ustedes. Teniendo el coro en un reglamentario. Vamos a continuar con nuestra sesión. Primera parte, aprobación de acta. Habiéndose cumplido con remitir el acta de la duodécima sesión ordinaria, realizada el 27 de marzo, se somete al voto, no sin antes consultar si existen observaciones. No habiendo observaciones, el acta se da por aprobada. El acta correspondiente ha sido aprobada por unanimidad. Segunda parte, despacho. La presidencia da cuenta que el despacho ha sido enviado a cada uno de los correos electrónicos, el cual comprende el reporte de documentos recibidos, remitidos y proyectos de ley ingresados a la comisión hasta el 29 de marzo del 2023. Tres, si algún señor, señora congresista tuviera interés en algún documento, lo puede solicitar a través de la Secretaría Técnica. Continuamos. Meditación de informes. La presidencia consulta a los señores congresistas si tuvieran algún informe que realizar, lo pueden formular en este momento en forma ordenada. Señor presidente, disculpe usted. Flores Ruiz, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Muy bien. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Señor congresista, ¿va a hacer uso de la palabra, señor congresista Flores? ¿O era solo confirmar su existencia? Yo no escucho nada. Nada, no escucho. Nada, no mientes. Se fue el audio, me parece. Presidente, buenas tardes. Cordero. Congresista Cordero, ¿va a hacer uso de la palabra algún informe? Gracias. Solo quería consignar mi asistencia, presidente. Buenas tardes, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Estamos en sección informes, colegas congresistas. Pasamos. Informes del presidente de la comisión. La presidencia informa que oficialía mayor mediante oficio 1730-2022-2023 pone de conocimiento la renuncia del congresista Eduardo Málaga Trillo, como miembro titular de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, señalando que se ha devuelto a Alianza para el Progreso la posibilidad de designar a un nuevo miembro para participación en nuestra comisión. Asimismo, informa sobre la incorporación como miembro titular de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso al señor Isaac Mita Alanoca, en reemplazo de la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez, por el grupo parlamentario Perú Libre. La presidencia informa sobre el pedido de condecoración al doctor Mario Vargas Llosa con la medalla de honor del Congreso de la República, en el grado de Gran Cruz solicitado por el congresista Eduardo Málaga Trillo, que mediante oficio 290-2022-2023, el oficial mayor señala que dicha distinción ya fue otorgada el 3 de enero del 2003, imposibilitando que nuevamente sea condecorado. Continuamos, pedidos, ¿se consulta algún congresista quisiera formular algún pedido? Congresista Limachi, adelante. Sí, adelante congresista, si no lo usa la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Para solicitarles... Sí, colega, adelante. Gracias. Para solicitarles se priorice la aprobación por insistencia del proyecto de ley número 1419-2021-CR, ley que declara de interés nacional la creación de la comisión conmemorativa por el centenario del retorno de Tarata y Tacna a la República del Perú. Se ha solicitado de forma escrita mediante el oficio número 701-2022-2023-NELC-CR. Señor presidente, pedirle a usted y a los colegas poder agendar y poder aprobar finalmente esto en el pleno por insistencia, ya que para la región de Tacna, para Tarata, que cumple su centenario en el 2025, no queda mucho tiempo. Y sabemos cómo demora, ¿no? El tema todavía de la instalación de comisión y ver el desarrollo de agenda para sus proyectos y pueden recibir el centenario como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias a usted, colega. Tomamos nota y vamos a darle prioridad. ¿Algún otro colega que tenga bien? Presidente. Adelante, colega. Sí me escucha, don. 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 Así es, así es. Aprovecho que hay audio. Muchas gracias, muchas gracias, porque tengo algunos problemas con el audio. No sé si, no sé si... Si está escuchándome, ¿no? Sí, sí, colega. Adelante. Ya, muy amable, muy amable. Solicito, señor presidente, tenga bien disponer que esta comisión... Es un pedido, señor presidente. Adopte el proyecto de ley número 0199-2021-CR, ley que declara de necesidad, utilidad pública y preferente interés nacional a construcción e implementación de los sistemas teleféricos en la zona arqueológica de Marca Huamachuco. Adelante, ubicado en el Departamento de la Libertad, de mi autoría, para que pueda regularse sobre la materia versada, tomando en consideración que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural es la más idónea para su estudio y dictaminación. Es preciso señalar que el presente proyecto de ley fue decretado como única comisión dictaminadora a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Sin embargo, de acuerdo a sus atribuciones, no es materia de estudio de esa comisión. Al respecto, se cursó un oficio número 0525-2022-2023-BSFRCR del 31 de marzo del 2023 a la Comisión de Cultura, solicitando formalmente el presente pedido. Ese es el pedido que quería hacer a su presidencia, estimado señor presidente, y le agradezco mucho que merezca su atención. Muchas gracias. Gracias a usted, colega. Igual estamos tomando nota. Vamos a darle el impulso que se requiere. ¿Algún otro congresista? Seguimos con la parte más importante, orden del día. Digo la parte más importante de esta sesión porque se trata del predictamen que acumula las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica. La ley 28296, ley general del patrimonio cultural de la nación y los proyectos de ley 065-2021, 1357-2021, 1437-2021, 1856 y 2245-2021. Presentando un nuevo proyecto. Y repito, presentando un nuevo proyecto. A continuación, pasamos a sustentar el predictamen en mención. Para la sustentación de este predictamen, la Comisión ha preparado un video, un PPT, y de ahí ya daremos lectura al texto sustitutorio y el debate correspondiente. El patrimonio cultural tiene la capacidad de generar elementos de identidad, usos y tradiciones diferenciadas que ayudan a distinguir un territorio en su estrategia de desarrollo y un proceso de competencia y cooperación entre ciudades. No solo desde los valores culturales que le son implícitos, sino como fuente de actividad económica directa e indirecta, como nutriente para la innovación y como factor de atracción. La gestión del patrimonio cultural, como sector creativo que es, debe hacerse en el marco de una estrategia cultural de ciudad. Si entendemos esta como un producto cultural, fruto de la mixtura equilibrada de usos, comprenderemos que la política cultural debe atravesar, de verdad, el conjunto de la política municipal y nacional. La agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, bajo el eslogan, el futuro que queremos implica cultura para lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, promovió que UNESCO incorporara una meta relacionada con la cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. La inclusión de este objetivo señala el reconocimiento de la cultura en sus diversidades, tanto como facilitadora, como motor del desarrollo sostenible, en lo económico, social y ambiental. La agenda 2030 de Hábitat 3 resalta el rol del patrimonio cultural en el contexto urbano y destaca la función que cumple el patrimonio integrado a la ciudad sostenible, fortaleciendo la participación y responsabilidad ciudadana y promoviendo la economía circular. La agenda 2030 también vincula el patrimonio cultural urbano como aglutinador de innovación, desarrollo tecnológico, restauración y adaptación con las tradiciones indígenas locales. Mondiacult 2022, la mayor conferencia mundial dedicada a la cultura, en los últimos 40 años reunió a 150 estados miembros de la UNESCO, los cuales adoptaron por unanimidad una ambiciosa declaración para la cultura. Los estados afirman por primera vez que la cultura es un bien público mundial. Los estados miembros en el Mondiacult 2022 acogieron el cambio progresivo hacia una mayor transversalidad de la cultura en las políticas públicas, que facilita, entre otras cosas, la elaboración de políticas culturales inclusivas y locales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales, sector privado y comunidades. Nuestra diversidad cultural requiere de políticas públicas que orienten la adecuada gestión de los campos de la cultura para prevenir y resolver los problemas que se sitúen en ella. Es por ello que la Política Nacional de Cultura 2030 establece seis objetivos prioritarios para gestionar el patrimonio cultural de la nación. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales. Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural por parte de la población. Fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural para su uso social. Y garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural. Esta última de especial relevancia para propiciar recursos sostenibles en cada territorio. Fortalecidos en el patrimonio cultural material na inmaterial. En esa tendencia, la gestión de un sistema de protección, como actualmente se gestiona, el patrimonio cultural en el país es obsoleta, poco sostenible y poco participativa, además de restrictiva y limitada para la participación de actores públicos y privados. En el Perú se han desarrollado diferentes modelos de gestión del patrimonio cultural en los que el sector privado ha tenido un rol importante para la gestión del patrimonio cultural. Como es el caso de la huaca pujiana, que brinda servicios culturales que posibilitan la sostenibilidad en la gestión del sitio. En esta mirada integral de la gestión del patrimonio cultural, es adecuado fomentar una relación virtuosa entre turismo y patrimonio, en tanto el turismo constituye una herramienta para fortalecer los derechos culturales, que comprende al derecho a visitar y usar el patrimonio cultural, como reconoce la Política Nacional de Cultura al 2030. El turismo es un mecanismo crucial para la reactivación económica, sin embargo, el interés de la visita turística no pasa por la promoción de los atractivos turísticos, sino principalmente por la gestión de los productos turísticos apuntalados en el patrimonio cultural en cada región, los cuales requieren inversión, gestión y capacidades. Esta inversión se puede fomentar con una legislación apropiada y una mejor gestión del estacado. Antes de pasar a presentarles ya la sustentación a través del PPT, voy a compartir un marco general por el cual hemos presentado este video, del cual podemos, en forma resumida, decir qué es lo que nos proponemos, cuáles son los principales cambios y a dónde queremos llegar. La aprobación de esta iniciativa legislativa es un gran paso para propiciar gestión cultural del patrimonio cultural de la nación, acorde a las dinámicas y políticas públicas globales que enmarcan la gestión transversal del patrimonio cultural como factor de desarrollo sostenible y generación de oportunidades y recursos para el territorio, apoyando la protección, promoción y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural de la nación. En ese sentido, los principales cambios se dan en los siguientes temas. Administración de los sitios, reactivación económica, concesiones, convenios de gestión, predictibilidad en definición de intangibilidad, regularización de intervención conocidas como obras en consulta, impulso a la gestión público y privada de los bienes del patrimonio cultural de la nación. En esa medida, la propuesta legislativa apunta a implementar una tendencia que es mundial en la gestión del patrimonio cultural, basado en un patrimonio vivo, inclusivo, colaborativo, productivo y coeficiente y resiliente. Se trata, en suma, del reconocimiento de la cultura como uno de los motores de desarrollo sostenible para el país y el mundo, en concordancia con la declaración emitida en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las políticas culturales y el desarrollo sostenible de la comunidad de la UNESCO. La Comunidad Mundial de la UNESCO en el mundo, en el mundo, realizado en la Ciudad de México, del 28 al 30 de septiembre del 2022, y en donde se determinó el cambio progresivo hacia un esquema de transversalidad de la cultura dentro del campo de las políticas públicas y que implican el involucramiento de múltiples agentes como gobiernos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, privados, comunidades, entre otros, aprovechando así todo su potencial para actuar en los planos sociales, económicos y ambientales dentro del campo de las políticas culturales. Asimismo, cumpliéndolo señalado en la Política Nacional de Cultura del 2023, que el Ministerio aprobó con el objetivo prioritario de propiciar una mayor gobernancia cultural en todos los niveles de gobierno del territorio nacional. Bajo este marco general, consideramos que realmente, de aprobarse esta iniciativa legislativa, daremos las herramientas tanto al gobierno nacional, al sector privado y a todos los agentes para dar el cambio que el Perú requiere por muchos años. Pasamos a la sustentación del nuevo proyecto de ley. En nuestra primera lámina tenemos antecedentes. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en el periodo legislativo 2021-2022 recibió para estudio y dictamen la autógrafa de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación 28.296 observada por el Poder Ejecutivo actualizada a través del proyecto de ley número 065-2021 que propone si realicen modificaciones a la mencionada autógrafa de conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú y por los artículos 77 y 79 del reglamento del Congreso. La Comisión en el periodo legislativo 2021-2022 aprobó la acumulación de las propuestas legislativas de los proyectos de ley 1357, 1437, 1856 y 2245-2021 presentando el predictamen como nuevo proyecto. Repito, presentando el predictamen como nuevo proyecto la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del periodo legislativo 2022-2023 en su primera sesión ordinaria realizada el 19 de septiembre de 2022 aprobó por unanimidad el retorno para nuevo estudio de las modificaciones a la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. El 28 de diciembre de 2022 el Pleno del Congreso aprobó por 105 votos a favor un voto en contra y ninguna obtención el retorno a comisión para un nuevo estudio y dictamen. Como ustedes comprenderán colegas congresistas habiendo obtenido el respaldo de los 105 votos realmente es un compromiso mayor de nuestra comisión para que nuestro predictamen o nuestra propuesta legislativa sea una propuesta muy seria. El presente predictamen acumula las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que modifica la Ley 28-296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y los proyectos de ley antes mencionados como son 065-1357-1437-18 0656-2245-2021 presentando un nuevo proyecto de predictamen. Se conforma de la siguiente manera proyecto de ley 065 proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo proyecto de ley 13-57 proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Cabero proyecto 14-37 proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi proyecto de ley 18-56 proyecto de ley presentado por la congresista ley de Mercedes Camones y el proyecto 22-45-2021 proyecto de ley presentado por la congresista Katty Ugarten Mamani Continuamos Desarrollo del predictamen Para el desarrollo del presente predictamen se atendió diversas opiniones de actores públicos privados nacionales e intergubernamentales en relación a las buenas prácticas y a la gestión del patrimonio cultural se resalta la opinión de representantes de la sociedad civil los colegios profesionales las municipalidades provinciales y distritales de Lima Cusco Barranco Rima y Miraflores en diversos espacios de diálogo han expresado sus aportes la opinión del Ministerio de Cultura en el marco de la política nacional de cultura 2030 así también la opinión del Banco Interamericano de Desarrollo BID y las recomendaciones de la representación en el Perú de la UNESCO opiniones que han permitido conocer con mayor precisión las tendencias globales sobre la gestión del patrimonio cultural su uso social e inclusión en el desarrollo sostenible de las ciudades ahí podemos ver la mesa de trabajo que logramos realizar el 11 de noviembre del 2022 seguimos el predictamen que acumula las observaciones del poder ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la ley 28.2.1.26 ley general de patrimonio cultural de la nación en los proyectos de ley antes referidos presentamos un nuevo proyecto la misma que se desarrolla de la siguiente manera modificación de los artículos 2 y 3 del título preliminar y los artículos 1 3 5 6 9 12 13 15 16 22 25 27 30 32 35 49 50 de la ley 28.2.96 ley general del patrimonio cultural de la nación siendo en total 17 artículos modificados incorporación incorporación del título 8 convenios de gestión cultural con el artículo 53 el título 9 medidas de compensación y mitigación con el artículo 54 y la primera y segunda disposición final complementaria a la ley 28.2.96 ley general de patrimonio cultural de la nación tenemos dos artículos nuevos y dos disposiciones finales complementarias ahí también podemos ver en la pantalla no un mosaico de la diversidad cultural en el Perú modificaciones las modificaciones planteadas en los artículos 2 y 3 del título preliminar y los artículos 3 5 9 13 15 16 27 32 35 49 y 50 de la ley 28.2.96 ley general del patrimonio cultural de la nación tienen como justificación atender los lineamientos que recomiendan las convenciones de la unesco respecto a la salvaguarda conservación y gestión del patrimonio cultural especialmente los acordados en el marco mondi mondi ca cul 2022 donde se afirma por primera vez que la cultura es un bien público mundial y propone la transversalidad de la cultura en las políticas públicas facilitando la elaboración de políticas culturales inclusivas y participativas que implican a múltiples agentes gobiernos autoridades locales organización organizaciones de la sociedad civil organizaciones intergubernamentales sector privado y comunidades por tanto la actualización de la ley general de patrimonio cultural de la nación en términos de predictibilidad jurídica respecto al interés público es pertinente principalmente en aquellos artículos referidos a la presunción legal a la sujeción de bienes la inscripción de bien inmueble y aquellos que se refieren se refieren a las intervenciones de los bienes inmuebles también podemos observar un mosaico del uso social del patrimonio cultural recuperado en las ciudades de Chapoyas Cusco y hay Acucho continuamos con nuestro predictamen en relación a la modificación del artículo uno de la ley general de patrimonio cultural de la nación referida a la clasificación de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación se propone la precisión respecto al ámbito de protección de los bienes del patrimonio cultural de la nación acá podemos observar el centro histórico de Lima que es un plano elaborado por la UNESCO y que tiene que ver con el patrimonio posterior prehispánico donde podemos observar el área que comprende el patrimonio cultural el patrimonio mundial y el marco circundante ahí vemos en líneas en línea continua y en líneas punteadas donde hay dos perímetros que tienen que ver con el marco circundante y el área del patrimonio mundial referido a la ciudad de Lima igual también podemos observar acá en la ciudad de Caral un plano proporcionado por la UNESCO que tiene que ver con el patrimonio prehispánico igual tenemos un marco circundante y un área que tiene que ver con el patrimonio mundial se establece que para los bienes inmuebles del periodo prehispánico y del periodo posterior al prehispánico el marco circundante es un área situada alrededor del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación seguimos con relación al artículo 6 la modificación al artículo 6 de la ley general de patrimonio cultural de la nación referida a la propiedad del bien cultural inmueble prehispánico integrante del patrimonio cultural de la nación se propone precisar la intangibilidad los acuerdos de administración y la excepcionalidad respecto a las independizaciones y olotizaciones de los bienes inmuebles del patrimonio cultural enfocados en revitalización renovación urbana de estuburización de los centros históricos o zonas de valor monumental ejemplo barrios altos y otros similares características los acuerdos de administración como el de Huaca Puyana entre el ministerio de cultura y la municipalidad de Miraflores son convenios no concursables con la finalidad de promover la salvaguarda la conservación y la gestión del patrimonio cultural ustedes seguro recordarán que tuvimos la presentación del señor alcalde de Miraflores donde expuso este convenio y las ventajas y ahora disfrutamos de la Huaca Puyana y también quedó pendiente una visita con todos ustedes al 2020 la gestión del patrimonio cultural de la nación logró que solo el 1% de los sitios arqueológicos prehispánicos administrados por el estado cuenten con saneamiento físico legal acá podemos ver que el porcentaje es mínimo y que realmente no hay saneamiento físico solo el 3% de los bienes inmuebles posteriores al prehispánico de propiedad del estado con saneamiento físico legal vemos que también tiene la misma suerte no hay saneamiento en relación a la modificación del artículo 12 de la ley general de patrimonio cultural de la nación referida a la regularización de intervenciones no autorizadas en bienes del patrimonio cultural de la nación se propone la incorporación de la regularización de intervenciones no autorizadas conocidas como obras inconsultas este es un tema muy importante porque realmente sabemos que tenemos bastantes obras inconsultas o que han sido intervenidas sin contar con los permisos tenemos un ejemplo ejemplos que normalmente suceden y vienen sucediendo se demolió una pared se cambió una puerta o ventana o incluso se intervino en paredes cuando hubo algunos casos de emergencia que imposibilitan la gestión de licencias de edificación en el marco de la ley 29 090 ley de edificaciones y habilitaciones urbanas y de la propia ley 28 296 ley general de patrimonio entonces con esta nueva propuesta vamos a regularizar las intervenciones no autorizadas la propuesta implica la incorporación de regularización de intervenciones no autorizadas propone mitigar la informalidad precariedad y deterioro de las casonas quintas y solares y solares bienes posteriores al prehispánico del patrimonio cultural que se ocupan en los centros históricos como antes hemos mencionado barrios alto Rima Barranco y otros centros históricos o zonas de valor monumental a nivel nacional tenemos que tomar en cuenta que no solo va a abarcar Lima sino todo el territorio nacional seguimos en relación a la modificación del artículo 22 de la ley general de patrimonio de la nación referida a la protección de bienes inmuebles se propone la incorporación de los mecanismos para obtener las autorizaciones en bienes inmuebles del patrimonio cultural de la nación así como la precisión sobre la imposibilidad de obtener las licencias de funcionamiento solo en casos de haberse declarado inhabitable el bien ya que los usos de los bienes del patrimonio cultural de la nación son parte del índice de uso de las ordenanzas de zonificación de los gobiernos locales en cumplimiento a la ley 31 313 ley de desarrollo urbano sostenible del decreto supremo número 022 2016 vivienda y el artículo 29 de la ley general de patrimonio cultural de la nación a ver que que no proponemos las ordenanzas de zonificación de áreas de valor patrimonial de los gobiernos locales se enmarcan en planes específicos son conocidos como planes maestros y en las zonas de reglamentación especial normalmente indistritos las ordenanzas municipales que se refieren a bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación requieren opinión previa del ministerio de cultura seguimos con las modificaciones a los diferentes artículos de la ley general de patrimonio cultural de la nación artículo 25 en relación a la modificación del artículo 25 de la ley general de patrimonio cultural de la nación referida a la cooperación internacional se propone la incorporación relacionada a la participación del sector público y privado en las intervenciones y la gestión del patrimonio así como la del sector público en la normatividad para garantizar la calidad de las intervenciones acá podemos destacar una de las buenas prácticas que tenemos en Trujillo en el valle de Chicama una obra que se ejecutó por obra por impuestos por la Fundación Vice una obra realizada por una gestión pública y privada entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Vice que tiene que ver con el complejo arqueológico El Brujo ahí vemos los trabajos de campo en el polígono 2 del complejo arqueológico El Brujo seguro que muchos ya lo han visitado o lo conocen es una de las prácticas de las buenas prácticas de gestión del patrimonio cultural también tenemos otra ejemplo a seguir de las buenas prácticas de gestión del patrimonio cultural programa de mejoramiento de los centros históricos a nivel nacional contrato de endeudamiento por el Ministerio de Cultura tenemos en Ayacucho en Lima Barrios Altos y Rimas en Arequipa y Trujillo el Ministerio de Cultura formuló el programa de inversión mejoramiento de los centros históricos de Lima Arequipa Trujillo y Ayacucho con código único de inversión 2313 253 se encuentra viable y registrado en el banco de inversiones por un monto de 263 bueno acá lo que podemos destacar es un programa a nivel nacional por el momento se ha escogido algunas ciudades en el Perú se han desarrollado diferentes modelos de gestión del patrimonio cultural en los que el sector privado y los organismos intergubernamentales han tenido un rol preponderante como es el caso de las obras por impuestos en el Brujo en Trujillo y el programa de mejoramiento de centros históricos que en el marco de un contrato de endeudamiento externo el BID el gobierno de España y el Estado peruano ejecutan sin embargo hace falta una regulación que incentive y no obstaculice el rescate del patrimonio desde lo privado es necesario convertir las buenas prácticas en políticas de Estado seguimos con la modificación a algunos artículos de la ley general de patrimonio en este caso el artículo 30 referida a concesiones se propone la incorporación sobre las inversiones desarrolladas en el marco del plan nacional de infraestructura para la competitividad que son de relevancia para el desarrollo y sostenibilidad del país la reglamentación del sector cultura no debe ser la limitante para ejecución de inversiones en el país precisamos la modificación al artículo 30 tiene que ver con las concesiones necesitamos que el sector privado incursione en el sector cultura el objetivo del plan nacional de infraestructura para la competitividad es proveer al estado peruano de un insumo para construir una agenda de desarrollo transparente y consensuada que permita cerrar brechas claves para el desarrollo económico y social del país ahora corresponde las incorporaciones en relación a la incorporación del artículo 53 y 54 de la ley general de patrimonio cultural de la nación referidas a convenios de gestión cultural y las medidas de mitigación y compensación e intervenciones de bienes inmuebles del patrimonio cultural de la nación se propone que sean mecanismos concursables para la administración compartida hasta por 10 años con el ministerio de cultura de un bien inmueble prehispánico del patrimonio cultural de la nación con la finalidad de propiciar servicios complementarios sostenibles de manera que esto se convierta en espacios de impulso para la integración inclusión y desarrollo social y económico no se incluye a los sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO repito no se incluye a los sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO acá tenemos un ejemplo a seguir y que nosotros hemos valorado mucho el metro de Quito ahí podemos observar la estación de San Francisco en el 2012 inició el contrato para la construcción del metro de Quito Ecuador el metro se ejecutó en el marco de un contrato que incluyó la construcción de 15 estaciones de norte a sur en la capital del país se planificó construir una de las principales estaciones en la plaza San Francisco ubicado en el centro de la ciudad designados patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO en 1978 imagínense el atrevimiento de esta obra sus tributos de patrimonio vivo lo hicieron especial para su intervención los controles en la gestión ejecución y mitigación de impactos fueron reconocidos y congratulados por el comité de patrimonio mundial de la UNESCO los restos arqueológicos encontrados fueron destinados a una exhibición permanente dentro de la misma estación como un servicio público complementario en la ejecución del proyecto los restos repito los restos arqueológicos encontrados fueron destinados a una exhibición permanente dentro de la misma estación como un servicio público complementario a la ejecución del proyecto ahí vemos en la pantalla el metro de Quito en relación a la incorporación de las disposiciones finales complementarias de la ley general de patrimonio cultural de la nación referidas al reglamento y el ordenamiento territorial de bienes del patrimonio cultural de la nación se propone un plazo de 90 días naturales para la reglamentación y adecuación de la normativa del ministerio de cultura así como el impulso al ordenamiento territorial en las ciudades que contengan bienes del patrimonio cultural también podemos ver en la pantalla el valle de Colca de Equipa una danza Huititi el patrimonio cultural es también un activo económico vital pese a que puede ser difícil la tarea de asignarle un valor económico a un sitio o edificio en particular es la combinación de los edificios los estilos arquitectónicos y otros elementos naturales y culturales los que confieren a un sitio ciudad o región su carácter y singularidad cada edificio o sitio es una parte del todo y complementa la atmósfera general o del carácter que distingue el sitio la ciudad o región la aprobación de esta iniciativa legislativa es un gran paso para propiciar la gestión cultural del patrimonio cultural de la nación como lo enunciamos anteriormente acorde a las dinámicas y políticas públicas globales que enmarcan la gestión transversal del patrimonio cultural como un factor de desarrollo sostenible y generación de oportunidades y recursos para el territorio apoyando la protección promoción y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural de la nación ya inicialmente indicamos los principales cambios que se propone esta nueva ley que tiene que ver con la administración la reactivación económica concesiones la predictividad en definición de la intangibilidad regularización de intervenciones conocidas como obras inconclusas impulsa la gestión público privada de bienes patrimonio cultural de la nación eso sería en forma resumida la sustanción del predictamen de este gran proyecto que realmente hemos tenido a nuestro cargo desde que nos devolvieron que fue por unanimidad clase del pleno de acá seguimos para tener mayor conocimiento de en qué consiste nuestro predictamen pasamos a la lectura señora secretaria técnica o caso contrario el señor relator del texto sustitutorio texto sustitutorio ley que modifica la ley 28 296 ley general del patrimonio cultural de la nación artículo 1 modificación de los artículos segundo y tercero del título preliminar y los artículos 1 3 5 6 9 12 13 15 16 22 25 27 30 32 35 49 y 50 de la ley 28 296 ley general del patrimonio cultural de la nación se modifican los artículos segundo y tercero del título preliminar y los artículos 1 3 5 6 9 12 13 15 16 22 25 27 30 32 35 49 y 50 de la ley 28 296 ley general del patrimonio cultural de la nación con los siguientes textos título preliminar artículo segundo definición se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación a todo lugar o sitio o paisaje edificación espacio o manifestación material o inmaterial relacionado o coincidencia al quehacer humano que por su importancia significado y valor arqueológico arquitectónico histórico urbanístico artístico militar social simbólico antropológico vernáculo tradicional religioso etnológico científico tecnológico industrial o intelectual literario documental o bibliográfico sea expresamente declarado como tal o sobre que exista la presunción legal de serlo dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente ley el estado es responsable de su salvaguardia protección recuperación conservación sostenibilidad y promoción como testimonio de la identidad cultural nacional artículo 3 presunción legal se presume que tienen la condición de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación los bienes materiales o inmateriales de la época prehispánica biorreinal republicana y contemporánea independientemente de su condición de propiedad pública o privada que tengan la importancia el valor y significado referidos en el artículo precedente aunque se encuentren comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte según corresponda la presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad competente de oficio o a pedido de su parte siempre que el sustento técnico se enmarque en normas sectoriales o vinculantes al sector dichos bienes se encuentran sujetos a las disposiciones acciones y medidas de protección provisionales establecidas en la presente ley y su reglamento y demás acciones legales y administrativas contempladas en la legislación vigente título primero bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación capítulo uno disposiciones generales artículo uno clasificación los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación se clasifican en uno bienes materiales uno punto uno inmuebles comprende de manera no limitativa los bienes inmuebles los edificios obras de infraestructura paisajes e itinerarios culturales lugares sitios espacios ambientes yacimientos zonas y conjuntos monumentales centros históricos centros industriales y demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanas y rurales aunque estén construidos por bienes de diversa antigüedad o destino y que tengan valor arqueológico arquitectónico histórico religioso etnológico artístico militar social antropológico vernacular tradicional científico intelectual tecnológico industrial simbólico conmemorativo su entorno paisajístico y los sumergidos en zonas acuáticas del territorio nacional el paisaje cultural es conformado por el territorio los elementos físicos geográficos las dinámicas territoriales modeladoras del espacio y los elementos de valor cultural como expresiones y manifestaciones culturales asociados a este territorio el ámbito de protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan los aires el marco circundante cuando corresponda en la extensión que técnicamente determine en cada caso el ministerio de cultura sin perjuicio de las competencias de los gobiernos regionales y gobiernos locales para los bienes inmuebles del periodo prehispánico y del periodo posterior al prehispánico el marco circundante es un área situada alrededor del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación los bienes inmuebles al entorno no se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente ley sin perjuicio de las normas sectoriales y municipales que le sean aplicables mediante resolución ministerial el ministerio de cultura establece categorizaciones para la intervención de los bienes del patrimonio cultural de la nación y dicta medidas de protección diferenciadas con base en el principio de razonabilidad armonizadas al interés público 1.2 muebles comprende de manera enunciativa no limitativa a documentos bibliográficos o de archivo y testimonios de valor histórico colecciones y ejemplares singulares de zoología botánica y mineralogía 2.2 bienes materiales 2.1 son bienes inmateriales integrantes del patrimonio cultural de la nación los usos representaciones expresiones conocimientos técnicas y saberes tradicionales así como los instrumentos objetos artefactos y espacios culturales inherentes a ellos comprende además a las lenguas expresiones orales música danza fiestas celebraciones y rituales formas de organización social manifestaciones artísticas prácticas medicinales culinarias tecnológicas o productivas entre otras este patrimonio este patrimonio es recreado y salvaguardado por las comunidades grupos e individuos quienes lo transmiten de generación en generación y lo reconocen como parte de su identidad cultural y social 2.2 el ámbito de protección de los bienes materiales comprende la extensión que el ministerio de cultura determine para cada caso en la declaración como patrimonio cultural inmaterial de la nación capítulo 2 régimen de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación artículo 3 sujeción de bienes los bienes del patrimonio cultural de la nación sean de propiedad pública o privada están protegidos por el estado sometidos a las medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales para su efectiva y adecuada conservación protección salvaguardia recuperación sostenibilidad y divulgación del mismo el ejercicio del derecho de propiedad de estos bienes está sujeto a las limitaciones establecidas en las medidas administrativas que dispongan los organismos competentes siempre y cuando no contravenga la ley y se encuentre subordinados al interés público artículo 5 bienes culturales no descubiertos los bienes culturales integrantes del patrimonio cultural de la nación muebles o inmuebles no descubiertos ubicados en el subsuelo y en las zonas subacuáticas del territorio nacional son de exclusiva propiedad del estado de carácter inalienable e imprescriptible aquellos que se encuentren en propiedad privada conservan tal condición sujetándose a las limitaciones y medidas señaladas en la presente ley los bienes arqueológicos descubiertos o conocidos que a la promulgación de la presente ley no son de propiedad privada mantienen la condición de bienes públicos y son intangibles inalienables e imprescriptibles correspondiendo su registro o inscripción a favor del estado toda acción o omisión que contravenga las disposiciones establecidas en la presente ley que comprenda la extracción remoción traslado modificación daño o destrucción transferencia o ocultamiento de los bienes culturales integrantes del patrimonio cultural de nación sean estos muebles o inmuebles constituyen hechos ilícitos sancionados con arreglo a la legislación penal artículo 6 propiedad del bien cultural inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación 6.1 todo bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico es de propiedad del estado así como sus partes integrantes y o accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir independientemente de que se encuentre ubicado en predio de propiedad pública o privada dicho bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación tienen la condición de intangible y la anhelable e imprescriptible la intangibilidad no impide la gestión y administración pública y privada del bien cultural inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación la administración de los bienes inmuebles prehispánicos de propiedad pública integrantes del patrimonio cultural de la nación corresponden al estado directamente o a través de terceros del sector privado mediante acuerdos de administración según la regulación que determine el ministerio de cultura los acuerdos de administración a los que se refiere el párrafo anterior deben contener bajo sanción de nulidad la obligación del privado de poner en valor o mantener inalterado y en buen estado el inmueble y puede autorizar el desarrollo de otras actividades sin poner en riesgo el inmueble respetando los parámetros que se establezcan para salvaguardar el valor patrimonial de este los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación declarados patrimonio de la humanidad por la unesco no podrán ser administrados por el sector privado mediante acuerdos de administración el ministerio de cultura promueve y regula la gestión participativa del sector público privado sociedad civil con fines de protección investigación conservación preservación restauración y opuesta en valor entre otros de los bienes inmuebles carácter prehispánico integrantes del patrimonio cultural favoreciendo su acceso y uso social 6.3 el propietario del predio donde exista un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico está obligado a registrar dicho bien protegerlo y conservarlo evitando su abandono depredación y o destrucción conforme a las disposiciones que dicte el ministerio de cultura en las que precisa las responsabilidades comunes del estado y del propietario del bien cualquier acto que afecte o altere tales bienes deberán ser inmediatamente puestos en conocimiento del ministerio de cultura el incumplimiento de estos deberes por negligencia o dolo acarrea responsabilidad administrativa civil y penal según corresponda 6.4 excepcionalmente vía reglamento se podrán establecer casuísticas para casos de independización y o lotización de bienes inmuebles del patrimonio cultural 6.5 el ministerio de cultura regula las técnicas de intervención y los bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación artículo 9 transferencia de bienes 9.2 la transferencia de dominio entre particulares de un bien integrante del patrimonio cultural de la nación obligatoriamente debe ser puesta en conocimiento previamente al ministerio de cultura 9.4 el estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación artículo 12 recuperación del bien inmueble y regularización de intervenciones no autorizadas 12.3 regularización de intervenciones no autorizadas en bienes del patrimonio cultural de la nación el ministerio de cultura queda facultado autorizar la intervención obra pública o privada respecto de un predio o bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación del periodo posterior al prehispánico sin haber contado con autorización previa a que se refiere el numeral 22.1 del artículo 22 de la presente ley modificado por el artículo 60 de la ley 30.230 siempre que el ministerio de cultura constate que se produzca cualquiera de los siguientes supuestos a cuando la intervención u obra pública o privada efectuada haya cumplido con la reglamentación técnica de la materia requerida para su ejecución b cuando la intervención u obra pública efectuada haya cumplido parcialmente con la reglamentación técnica de la materia requerida para su ejecución y la alteración producida sea reversible y no haya modificado la conformación arquitectónica o los componentes estructurales del bien o la unidad de carácter del conjunto urbano o de los espacios públicos que lo conforman c cuando la intervención sea producto de acciones de mitigación en situaciones de riesgo producidos por siniestros fenómenos y desastres naturales el reglamento definirá el proceso de verificación de situación de riesgo no intencionada de existir alteraciones reversibles el administrado debe cumplir con las medidas administrativas técnicas que disponga el ministerio de cultura no se otorga la autorización vía regularización de verificarse la existencia de afectaciones irreparables en el bien cultural inmueble como consecuencia de la ejecución de intervenciones u obras públicas o privadas no autorizadas por el ministerio de cultura siendo la única excepción a la regla antes mencionada la existencia de siniestros como terremotos incendios inundaciones o desastres naturales donde se haya producido la afectación total del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación luego de otorgada la autorización por parte del ministerio de cultura de acuerdo a los procedimientos establecidos por el sector el administrado realiza el trámite de regularización correspondiente ante la municipalidad competente y según la normatividad de la materia artículo 13 inscripción del bien inmueble el ministerio de cultura es el titular para solicitar la inscripción de la condición cultural del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación ante la oficina registral en cuya jurisdicción se encuentra el bien así como la inmatriculización de este bien inmueble a favor del estado salvo en los casos expresamente descritos en el reglamento de la presente ley capítulo tercero registro de bienes del patrimonio cultural de la nación artículo 15 registro nacional de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación 15.1 crea ser el registro nacional de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación a cargo del ministerio de cultura que tiene por objeto la centralización del ordenamiento de los datos de los bienes culturales de la nación en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio a partir de la identificación y registro del bien artículo 16 conformación del registro nacional de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación el registro nacional de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación está conformado por el registro nacional de museos donde se inscriben los museos e instituciones museales públicos y privados 6 el registro nacional de bienes integrantes del patrimonio cultural y material de la nación donde se inscriben todas las manifestaciones del patrimonio cultural y material integrantes del patrimonio cultural de la nación título segundo protección del patrimonio cultural de la nación capítulo primero medidas generales de protección artículo 22 protección de bienes inmuebles 22.1 toda obra pública o privada de edificación nueva remodelación restauración ampliación reflexión acondicionamiento demolación demolición puesta en valor o cualquier otra que se realice un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación se sujeta al mecanismo de evaluación que regula el ministerio de cultura en el reglamento de la presente norma las obras o intervenciones que por razón de caso fortuito fuerza mayor peligro inminente se deban realizar para evitar daños a las personas se ejecutan de manera inmediata y quedan sujetas a fiscalización posterior 22.2 para las demás obras e inmuebles que no se encuentran bajo el ámbito de la mencionada ley 29.090 el ministerio de cultura emite la autorización sectorial correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de la presente ley 22.5 en los casos en que se compruebe la destrucción o alteración de bienes inmuebles y paisaje cultural sometido al régimen que prevé esta ley los organismos competentes darán cuenta al ministerio público para que se inicie la acción penal correspondiente 22.6 el desarrollo de las actividades económicas con o sin fines de lucro bienes inmuebles del patrimonio cultural de la nación deben asegurar en su gestión participativa garantizando la seguridad de ocupantes y usuarios de dichas actividades que se realizan en su interior está prohibida la expedición de licencias de funcionamiento en predios cuando hayan sido declarados inhabitables por el órgano competente de los gobiernos locales artículo 25 cooperación internacional el ministerio de cultura queda habilitado para celebrar convenios internacionales para la formulación y ejecución de las inversiones y otras acciones referidas a la gestión administración y promoción de bienes culturales a través de la cooperación internacional no reembolsable también impulsa la suscripción de acuerdos internacionales y nacionales con entidades privadas o públicas para su puesto en valor conservación o restauración o saneamiento físico legal entre otras asimismo promueve la suscripción de acuerdos internacionales para reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de dichos bienes y en su caso lograr su repatriación artículo 27 ocupaciones ilegales en los casos de ocupaciones ilegales de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico el ministerio de cultura en coordinación con las otras entidades del estado propicia su salvaguarda conservación protección y defensa capítulo segundo participación de entidades estatales artículo 30 concesiones 30.1 para la ejecución de obras correspondientes a las concesiones de obras públicas de infraestructura y o de servicios públicos a otorgarse por el gobierno nacional gobiernos regionales o gobiernos locales que afecten terrenos o áreas acuáticas en las que existan bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación el ministerio de cultura regula mediante resolución ministerial un procedimiento especial y simplificado sin perjuicio de las competencias propias de cada uno de los sectores involucrados las concesiones que se otorguen sin observar lo dispuesto en el presente artículo son nulas de pleno derecho 30.2 el concesionario o el concedente según se ha indicado en el contrato de concesión una vez otorgada la concesión deberá gestionar la aprobación a través del procedimiento señalado en el inciso 30.1 el ministerio de cultura se encuentra facultado para realizar supervisiones periódicas e inopinadas a las concesiones que fueron autorizadas 30.3 las obras ejecutadas en los proyectos priorizados en el plan nacional de infraestructura y competitividad y las inversiones de los proyectos especiales de inversión pública de impacto nacional cuando se encuentran vinculadas a bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación sólo podrán ser regularizadas por el ministerio de cultura a través de un procedimiento excepcional siempre que no se haya ocasionado daño o alteración irreversible al bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación o no se haya dañado o comprometido restos prehispánicos o evidencias arqueológicas muebles o inmuebles que deben ser intervenidos por medio de métodos arqueológicos conforme a lo dispuesto en el reglamento de intervenciones arqueológicas 30.4 la autorización del ministerio de cultura no será exigible en caso de concesiones u obras públicas destinadas al mejoramiento rehabilitación operación o mantenimiento estrictamente de la infraestructura preexistente siempre que no se encuentre comprometida con bienes inmuebles prehispánicos y posterior al prehispánico del patrimonio cultural de la nación no impliquen movimiento de tierras título tercero traslado de bienes muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación capítulo primero traslado prohibiciones y restricciones artículo 32 traslado dentro del territorio nacional 32.1 está permitido el traslado dentro del territorio nacional de bienes muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación previa comunicación al ministerio de cultura capítulo segundo restitución de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación artículo 35 restitución de bien 35.1 el ministerio de relaciones exteriores es el encargado de gestionar la restitución del bien integrante del patrimonio cultural de la nación en los casos en que ilegalmente se haya exportado o permanezca fuera del país para lo cual el ministerio de cultura proporciona el sustento técnico que fuera necesario 35.3 el órgano competente del sector cultura comunica al ministerio público los casos de exportación ilegal de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación bajo responsabilidad título sexto sanciones administrativas artículo 49 infracciones y sanciones 49.1 sin prejuicio de las penas que imponga el código penal por delitos cometidos contra el patrimonio cultural de la nación y en concordancia con las leyes de la materia el ministerio de cultura la biblioteca nacional y el archivo general de la nación según corresponda quedan facultados para imponer las siguientes sanciones administrativas a multa al poseedor y o propietario que no haya solicitado el registro de un bien integrante del patrimonio cultural de la nación ante el organismo competente b multa a quien intente trasladar un bien integrante del patrimonio cultural de la nación fuera del país sin autorización o certificación que descarte su condición de tal c multa a quien intente introducir un bien cultural de otro país sin la certificación que autorice su salida del país de origen d multa a quien dañe un bien integrante del patrimonio cultural de la nación sin prejuicio de las medidas provisionales cautelares o correctivas que se considere pertinentes e multa a quien altere un bien integrante del patrimonio cultural de la nación sin tener la autorización del ministerio de cultura o la certificación que descarte la condición de bien cultural sin prejuicio de las medidas provisionales cautelares o correctivas que se consideren pertinentes f multa por la intervención u obra pública o privada ejecutada en inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación cuando se realiza sin contaron con la autorización del ministerio de cultura o cuando contando con tal autorización se compruebe que la intervención u obra se ejecuta incumpliéndose lo aprobado o autorizado por el ministerio de cultura que multa por incumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente ley y las que se establezcan en el reglamento 49.2 la sanción pecuniaria que prevé este régimen sancionador es la multa no obstante quedan facultados para disponer las medidas correctivas que correspondan las cuales están dirigidas a revertir y mitigar el impacto que la conducta infractora hubiera podido producir en el patrimonio cultural de la nación en ese sentido la resolución de sanción se compone por la multa y por la medida correctiva cuando corresponda las cuales están dirigidas a revertir y mitigar el impacto que la conducta infractora hubiera podido producir en el patrimonio cultural de la nación 49.3 las medidas complementarias deben ser razonables y ajustarse a la intensidad proporcionalidad y necesidades de los bienes tutelares y que se pretenden garantizar en cada supuesto correcto las medidas complementarias pueden ser decomiso demolición paralización desmontaje y ejecución de la obra 49.4 el íntegro de lo recaudado en cada procedimiento administrativo sancionador se destina bajo responsabilidad para las acciones de reversión de la afectación protección defensa conservación puesta en valor y mantenimiento y medidas dispuestas en el marco de la protección del bien como patrimonio cultural de la nación de acuerdo con los criterios de priorización que establezca el ministerio de cultura artículo 50 criterios para la imposición de la multa 50.1 los criterios y procedimientos para la imposición de la multa a que se refieren el artículo 40 son normados por el organismo competente teniendo en consideración el valor del bien y la evaluación de la afectación según corresponda 50.2 en el caso de las infracciones que no comprenda la comisión de una alteración o daño al bien cultural la multa a aplicarse establece en función a la valoración cultural del bien y a los criterios señalados en la regulación específica que desarrollan los organismos competentes 50.3 la multa a imponerse no puede ser menor a 0.25 de la UIT ni mayor a 1.000 UIT en caso de que la infracción no acarree afectaciones al bien la sanción no puede ser mayor a 20 unidades y se aplica en función a lo dispuesto en el numeral 50.2 y la siguiente escala de multas valoración del bien multa excepcional hasta 20 UIT relevante hasta 10 UIT significativo hasta 5 UIT artículo 2 incorporación del título octavo convenio de gestión cultural con el artículo 53 el título noveno medidas de compensación y mitigación con el artículo 54 la primera y segunda disposición final complementaria y una única disposición transitoria de la ley 28.296 ley general del patrimonio cultural de la acción con el siguiente texto artículo 1 se incorpora el título octavo convenios de gestión cultural en el artículo 53 del título noveno medidas de compensación y mitigación con el artículo 54 la primera y segunda disposición final complementaria y única disposición transitoria la ley 28.296 ley general de patrimonio cultural de la acción en el siguiente texto convenios título octavo convenios de gestión cultural artículo 53 convenios de gestión cultural 53.1 el ministerio de cultura se encuentra facultado para suscribir convenios de gestión cultural con entidades públicas privadas o público privadas con el fin de concederles autorización para la administración compartida de bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio cultural de la acción siempre que garanticen su protección investigación conservación restauración o puesta en valor respetando las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en los reglamentos vigentes estos convenios deben garantizar el significado cultural del bien inmueble favoreciendo su acceso y uso social se suscriben de manera voluntaria a solicitud de la entidad que lo requiera siempre y cuando acompañen opinión favorable del gobierno local de la jurisdicción en la que se ubica el bien inmueble dentro de los plazos que establece el reglamento de la presente ley los convenios de gestión cultural se otorgan bajo modalidad concurso de proyectos cuya vigencia no puede exceder el plazo de 10 años renovables para un periodo similar siempre y cuando no varíe o altere el propósito de este 53.2 no se incluye en los convenios de gestión cultural a los sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial de la unesco los convenios de gestión no excluyen el cumplimiento de los procedimientos estipulados en el reglamento de intervenciones arqueológicas y demás lineamientos aprobados las suscripciones de estos convenios no significa bajo ningún contexto privatización concesión asociación público-privada ni tampoco modificación alguna a la propiedad del estado sobre el patrimonio cultural ni modificación de su condición cultural 53.3 la suscripción de los convenios de gestión cultural no excluyen del cumplimiento de los procedimientos aprobados por el ministerio de cultura título noveno medidas de compensación mitigación artículo 54 medidas de mitigación y compensación en intervenciones de bienes inmuebles del patrimonio cultural de la nación 54.1 todo proyecto de inversión pública o privada que genere riesgo o impacto negativo a un bien cultural inmueble debe ser debidamente compensada por el titular del proyecto siempre que se sustente técnicamente que no se puedan adoptar medidas de prevención corrección mitigación recuperación y restauración eficaces considerando que el patrimonio cultural es un componente del ambiente y constituye un recurso no renovable 54.2 estas medidas de compensación y otras de mitigación que se establezcan son asumidas en su totalidad por el titular del proyecto de inversión las mismas que deben ser generadoras de beneficios culturales a la ciudadanía y son proporcionables a los impactos riesgos daños o perjuicios culturales causados por el desarrollo de dichos proyectos la presente disposición es reglamentada por el ministerio de cultura 54.3 los estudios de impacto del patrimonio cultural serán exigibles únicamente para grandes proyectos de nueva infraestructura que se desarrollen en áreas colindantes o al interior de áreas inscritas en la lista de patrimonio mundial de la unesco disposiciones finales complementarias primera reglamento el poder ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de 90 días naturales contados a partir de su vigencia segunda ordenamiento territorial en bienes del patrimonio cultural de la nación el ministerio de cultura remite anualmente a las municipalidades distritales provinciales y a la superintendencia nacional de los registros públicos sonar el inventario de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia de ser el caso para los fines de impulsar el ordenamiento territorial en los bienes del patrimonio cultural de la nación toda disposición que afecte las condiciones edificatorias y urbanísticas específicas para las construcciones localizadas en el entorno de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación sólo serán de aplicación si forman parte de los planes de ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente desarrollados en atención a la ley 31313 ley de desarrollo urbano sostenible y en cumplimiento del artículo 29 de la presente ley señor presidente se ha terminado la lectura del texto sustitutorio de la propuesta predistante gracias señora secretaria técnica y también a nuestro amigo que ha tenido la gentileza de darnos a conocer el texto sustitutorio señores congresistas colegas habiendo escuchado nuestra exposición pasamos al debate presidente congresista cabero queriendo resaltar realmente que para el desarrollo del presente predicament se atendió diversas opiniones de actores públicos privados nacionales e intergubernamentales en relación a las buenas prácticas y la gestión del patrimonio cultural pasamos a darle la palabra a los señores congresistas en forma ordenada congresista cabero alba tiene la palabra gracias presidente presidente me parece que es un dictamen importante dictamen integral sobre varios aspectos ya se ha ha sido larga la lectura del texto sustitutorio hay algunas cuestiones de fondo y de forma que quisiera sugerir presidente al dictamen que me parece muy importante porque en fin va a facilitar muchísimo la inversión en temas de patrimonio y además la conservación que es bien importante tengo varias sugerencias presidente a ver en el artículo 6.1 que es el que regula los convenios de administración en varios artículos distintos se utiliza indistintamente el término convenios de administración por un lado y por otro convenios de gestión cultural yo entiendo o entendería por el espíritu de la ley que son lo mismo pero sugeriría utilizar solo uno de ambos términos cosa que así no se refiere no se refieren a cosas diferentes siendo lo mismo en concepto sugeriría utilizar o uno o el otro para que no se estén intercalando a lo largo del texto sino que sea un solo una sola definición y cuál sería su propuesta congresista yo le podría poner convenios de administración me parecería lo más adecuado pero creo que sería bueno uniformizarlo en todo el texto presidente luego en el artículo en el artículo 22.1 se menciona que para toda obra pública o privada de edificación nueva remodelación restauración ampliación refacción acomodamiento demolición puesta en valor que se realice en un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación se ejecuta el mecanismo de evaluación que regule el ministerio de cultura lo que ocurre presidente es que a mí esto me parece un poco peligroso porque el día de hoy lo que se requiere es una autorización del ministerio de cultura para remodelación restauración ampliación refacción acondicionamiento entonces le estamos poniendo simplemente que haga una evaluación yo sugeriría presidente dejarlo como está porque sí creo que el ministerio tiene que tener algún tipo de digamos de permiso o de autorización no simplemente decir que va a evaluar sugeriría eso ¿por qué? porque en el artículo 22.1 en el segundo párrafo presidente se menciona ¿no? las obras o intervenciones que por razón de caso fortuito fuerza mayor peligro inminente se deban realizar para evitar daños a las personas se ejecutan de manera inmediata y quedan sujetas a fiscalización posterior yo presidente esto de acá al ser una autorización tan genérica ya hoy día la ley general de patrimonio presidente establece el supuesto de el supuesto de emergencias ¿no? de intervenciones por emergencia que creo que ya regula bien este tipo de casos ¿no? me da la impresión de que esta autorización un poco genérica en la redacción podría ser peligrosa porque efectivamente una vez digamos que que ya ha ocurrido el daño y no se tiene muy claro si es por causa fortuita por ejemplo alguien agarra incende a su edificio o lo que fuera ¿no? este y puede automáticamente intervenir eso además puede terminar trayendo consecuencias como la destrucción de evidencia por ejemplo sobre cuál fue la causa del incendio o la inundación o lo que fuera ¿no? si es que no ha sido un caso de la naturaleza ¿no? o un caso fortuito entonces yo creo que la regulación de intervenciones por emergencia ya está en la ley y yo sugeriría dejarlo así igual presidente todas las cosas que le estoy comentando las voy a hacer llegar por escrito a la a la comisión no hay ningún problema con eso luego otro otro asunto presidente es que en una parte del dictamen se menciona o se habla de las de los ámbitos de influencia ¿no? dice para los bienes inmuebles en el periodo prehispánico o el periodo posterior al prehispánico el marco circundante es un área citada alrededor del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación los bienes inmuebles al entorno no se encuentran en el ámbito de aplicación sin embargo presidente yo sí creo que los los inmuebles en el entorno de un bien patrimonial sí deben estar sujetos a la ley presidente porque de otro modo justamente si en la definición buscamos proteger el paisaje el entorno ¿no? que puede ser un centro histórico que puede ser un digamos un lugar determinado un área ¿no? donde puede tener obviamente inmuebles que son declarados patrimonio de repente el inmueble del costado de ese edificio presidente puede no ser declarado patrimonio pero sí debe estar sujeto a una regulación especial también porque de lo contrario presidente lo que puede estar ocurriendo es que supongamos que tenemos un edificio colonial y al lado podríamos tener un edificio de 70 pisos por poner un ejemplo ¿no? sujeto a las si de pronto mañana se cambian los parámetros de altura municipales de pronto al costado de un edificio virreinal se coloca un edificio de 70 metros de 70 pisos ¿no? y eso puede ser peligroso si los muebles si los inmuebles del entorno están descomprendidos de la regulación de la ley yo creo que los inmuebles del entorno presidente también deben ser parte yo en ese en ese artículo sugeriría revaluar eso presidente y eso sería todo lo voy a hacer llegar por escrito a la secretaria técnica presidente para ver si pueden tomar en consideración algunos de estos aspectos congresista cabero a ver nuestra mayor intención es acoger los aportes y la señora secretaria técnica ya tomó nota y más bien ella va a dar la opinión para que podamos votar hoy día mismo este predicament señores señoras secretarias técnicas por favor aclarar gracias señor presidente buenas tardes señor congresista respecto a la propuesta del tercer párrafo perdón al cuarto párrafo del artículo uno señala los bienes inmuebles al entorno se encuentran en el ámbito de aplicación esta propuesta se incorporó para entender mejor el concepto de marco circundante es en razón efectivamente que se deja que igual los inmuebles de entorno del marco circundante pueden tener la atención de las normas sectoriales y municipales lo que significa que pueden seguir siendo una reglamentación especial pero sin embargo se acoge su recomendación y este se retira no hay ningún inconveniente al respecto en atención al artículo uno punto uno y al párrafo cuarto punto dos en ese mismo sentido se aprovecha que el concepto que se va utilizar para uniformizar es el marco circundante y no el área de influencia también este en razón a su solicitud sobre el artículo veintidós punto uno estamos cambiando la palabra evaluación por autorización y quedaría se sujeta al mecanismo de autorización que regule el ministerio de cultura en el reglamento de la presente norma asimismo este en el artículo veintidós punto uno sobre el tema de las obras intervenciones fortuitas nosotros ya se ya se ha precisado en el artículo doce item tres sobre el tema de estos casos fortuitos en caso de incidentes y emergencias no entonces esa sería la forma en la que nosotros estaríamos acogiendo sus recomendaciones presidente y no se olviden de uniformizar el término de convenios sí claramente va a ser convenio de administración gracias congresista creo que estamos recogiendo todos sus aportes sus observaciones congresista sí gracias presidente no lo que pasa que justamente para eso se dan estos aportes el congresista Isaac Mita nos ha pedido el uso de la palabra y tiene el uso de la palabra el congresista Castillo Rivas congresista Mita señor presidente muy buenas tardes señora congresista muy buenas tardes con todos y bueno mi primera participación y también recién me integro a esta comisión y creo que está bastante avanzado y hubiera sido sumamente importante quizás pero la mi participación de repente en este proyecto pero sin embargo bueno estamos participando recién ahora no entonces sin embargo yo quisiera hacer algo concreto y algo que es muy importante que no se considera y toda esta propuesta del patrimonio de la nación debería estar considerado bajo el marco del convenio 169 cuando se habla de las comunidades las comunidades realmente son los que albergan la mayor cantidad de los centros arqueológicos a nivel nacional entonces por lo tanto esto se tiene que considerar puesto que los convenios internacionales están considerados por la misma constitución del 93 y así como este convenio internacional se menciona por ejemplo la ley de recursos hídricos entonces los pueblos indígenas originarios tienen que ser considerados porque ellos son los que conservan hoy y además también tenemos conocimiento tanto como en Cusco como en distintos lugares del territorio por estos problemas de no considerar de esta norma internacional que de alguna manera protege a los pueblos originarios y son muchas veces vulnerables sus derechos y por ello hay muchos conflictos entonces en este entender creo con mucha sabiduría y con mucho tino deberíamos de poder elaborar esta norma puesto que esto significa en realidad el patrimonio de la nación que es de todos nosotros eso más que nada muchas gracias bien congresista no sé si nuestra secretaria técnica puede responder o aclarar lo relacionado si presidente comentar al congresista Isaac Mika que el el ámbito sectorial del ministerio de cultura tiene 12 dos grandes espacios uno el tema respecto al patrimonio cultural y las industrias creativas y el otro al de interculturalidad que tiene que ver con los pueblos indígenas lo que estamos ahora proponiendo es el proyecto de ley general de patrimonio cultural relacionado a los bienes y muebles del patrimonio cultural en ese marco se ha establecido en la definición también un concepto sobre grupos e individuos originarios en el tema de inmaterial y ahí se ha establecido un nuevo concepto sobre vernacular o tradicional en la precisión sobre la convención del acuerdo 169 tiene que ver a los pueblos originarios que el sector regula bastante bien ellos tienen una política la política nacional en el marco de los pueblos indígenas y también han desarrollado un marco normativo sobre la consulta previa son escenarios que conversan entre sí pero que no podríamos nosotros incorporar algún concepto relacionado a pueblos originarios o a regulación de pueblos indígenas en la ley general de patrimonio cultural que es materia de la discusión de esta comisión el día de hoy me permite si adelante congresista creo que es hay que aclarar los conceptos en realidad el convenio 169 es para todo tipo de sectores del marco de ley es general no es solamente específico como convenio 169 sino es para todos se refiere al patrimonio de la nación derechos buenos de tierras entre otros es para todos entonces por eso solamente que hay que incluirlo porque seguramente eso se podrá elaborar en la reglamentación se podría consignar el convenio 169 en cuanto se trata especialmente de patrimonio están como le decía dentro de las comunidades territorios de las comunidades en gran cantidad de territorio incluirlo simplemente bajo el marco del convenio 169 nada más muchas gracias gracias ya a ver una aclaración adicional si solo para para responder y seguro vamos a coger con cargo a redacción lo que nos está proponiendo en la definición del artículo segundo en el título preliminar dice el estado responsable de su salvador de protección recuperación conservación sostenibilidad y promoción como testimonio de la identidad cultural nacional referida a todo lugar o sitio paisaje edificación espacio manifestación material o inmaterial entonces si se ha incorporado aquí igual vamos a acoger esta recomendación que hace para que seguramente en alguna propuesta de reglamento el ministerio regule lo vinculado al convenio 169 gracias pasamos la intervención del congresista Castillo Rivas congresista Castillo Rivas buenas tardes presidente muchas gracias por la participación y hay algunas algunas situaciones que nosotros hemos expresado al desarrollo de las diferentes mesas de trabajo que hemos organizado a través de mi despacho o a través también de la comisión de cultura en el que hemos aportado varios temas pero si me gustaría precisar señor presidente en el tercer párrafo del artículo 1.1 donde se habla del ámbito de protección de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación que comprende el uso y subsuelo al que se encuentran o asientan los aires el marco circundante cuando corresponde la sanción técnicamente determine en cada caso el ministerio de cultura sin perjuicio en las competencias de los gobiernos regionales y gobiernos locales indicar señor presidente que sería bueno a través de usted con su equipo técnico tener una mejor redacción para evitar confusiones aquí y que quede claro quién definitivamente y no haya duda respecto a la competencia de quién es el que determina dónde se encuentra o de quiénes son los patrimonios culturales de la nación en el cuarto párrafo del artículo 1.1 se lee para los bienes inmuebles del periodo prehispánico y del periodo posterior al prehispánico el marco circundante es una ley situada alrededor del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación los bienes inmuebles al entorno no se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente ley sin perjuicio de las normas sectoriales y municipales que le sean aplicadas se sugiere estimular lo que se ha leído señor presidente pues refleja un problema conceptual en efectos negativos en la práctica si el ministerio de cultura es competente para determinar el marco circundante sería contradictorio que se instigue que los inmuebles que se ubican al interior de dicho marco circundante o entorno no se encuentran en el ámbito de la aplicación de la ley 28296 finalmente en la segunda disposición final complementaria sobre el ordenamiento territorial de los bienes señor presidente me gustaría comentar dice el ministerio de cultura remite anualmente a las municipalidades digitales y provinciales a la superintendencia nacional de los registros públicos un ar alimentario de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y su área de influencia debe ser el caso para los fines de impulsar el ordenamiento territorial en los bienes patrimonio cultural de la nación toda disposición que afecte las condiciones edificatorias y urbanísticas específicas para las construcciones localizadas en el entorno de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación solo serán de aplicación si forman parte de los planes de ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente desarrollados en atención a la ley treinta y uno y tres trece ley de desarrollo urbano sostenible y en cumplimiento del artículo veintinueve de la presente ley se recomienda eliminar los dos párrafos señor presidente de esta disposición pues es redundante y reiterativa con la norma vigente ya que el contenido está vigente en el segundo y tercer párrafo respectivamente del artículo tres punto dos F de la ley veintinueve cero noventa ley de regulación habilitaciones urbanas y edificaciones sin perjuicio de la recomendación en caso de mantenga la propuesta del predictamen se recomienda utilizar el término marco circundante en lugar de área de influencia de influencia para guardar consistencia en la terminología escogida por el propio predictamen muchas gracias señor presidente cuanto a lo que puedo comentar el dictamen preparado no al contrario gracias a usted colega congresista me parece interesante sus aportes nuestra secretaria técnica ha tomado nota y nos va a comentar con relación a sus aportes señora secretaria técnica gracias señor presidente en relación a lo señalado por el congresista Castillo Rivas es concordante con las recomendaciones sugeridas por el congresista Alejandro Cabero por tanto se acoge de la misma manera conforme no habiendo no habiendo mayores intervenciones mayores aportes tenemos alguna agenda posterior para muchos congresistas vamos a proceder congresistas vamos a iniciar la votación creo que sería importante de una vez finalizadas las intervenciones finalizadas las intervenciones señores congresistas vamos a a registrar el sentido del voto creo que hemos acogido todos los aportes me parece muy bien estamos cumpliendo con nuestro objetivo y nuestro compromiso señor secretario técnico por favor porque tenemos una agenda que viene siguiente sentido del voto se pasa al sentido del voto congresista Héctor Acuño Peralta a favor señor congresista Javier Padilla Romero Padilla Romero a favor señora congresista Carol Paredes Fonseca a favor señora congresista Mary Eliana Infantes Castañeda señora congresista Mary Eliana Infantes Castañeda entre estamos para lo cual ustedes señora congresista Mary Infantes Castañeda no se le escuchó bien por el chat congresista por favor prestar atención estamos en votación otra vez señora congresista Mary Eliana Infantes Castañeda si no puede consignar por audio quizá por mensaje vamos a seguir avanzando señora congresista María Cordero John Ty la señora congresista Mary Infante ha votado a favor por el chat señor presidente se consigna su voto consignarlo María a favor secretaria técnica gracias señora congresista congresista señor congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas señor congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas señor congresista Víctor Seferino Flores Ruiz Flores Ruiz a favor señor congresista Alejandro Enrique Cabero Alba Alejandro Cabero a favor señor congresista Alejandro Soto Reyes a favor señor congresista Juan Burgos Oliveros señor congresista Juan Burgos Oliveros señora congresista Silvana Robles Araujo a favor señor congresista Isaac Mita Alanoca a favor gracias señor congresista señora congresista Susel Paredes Piqué Paredes Piqué Paredes Piqué a favor gracias señora congresista su sentido de voto a favor señor presidente se ha aprobado por unanimidad gracias señores congresistas en realidad en verdad congresistas su voto por unanimidad es un gran respaldo a nuestra comisión siempre hemos dado a nosotros con el propósito y la responsabilidad de por medio señores congresistas pido autorización para la aprobación del acta de la presente sesión con la dispensa de su lectura con la finalidad de poder ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión no habiendo observaciones el acta de la presente sesión se tendrá por aprobada con dispensa de su lectura aprobada por unanimidad no habiendo otro punto que tratar señores congresistas damos por finalizada nuestra sesión siendo las 17 horas con 15 minutos se levanta la sesión y se agradece a todos por su asistencia participación apoyo y compromiso muchas gracias 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 presidente gracias pero veros mañana en el pleno depende de ustedes depende de ustedes gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.